de Latinoamérica. Florida Adjustment lleva varios años ayudando a muchas personas del South West Florida a recuperar el dinero que necesitan para los arreglos de su casa, bien sea por huracán o por otro tipo de daño interno como rotura de tuberías, inundaciones internas, etc. Bueno, esto también se basa que hay diferentes coberturas en los seguros y es importante saber cuál es la mejor adecuada para su propiedad. La gente compra un seguro y lo compra con base en el precio y ese es un error grave. ¿Por qué? Hay que mirar las coberturas para que lo que tienes, el sueño de tu vida, que es tu casa, te quede bien cubierto. Muchas veces tenemos cosas afuera, las cercas, los chefs, todo lo que uno pone afuera, incluida la piscina, y no hay una buena cobertura por ella, sino sólo cubrimos la casa. Cuando llega un huracán y se lleva todo eso, el seguro te dice, no estás cubierto. Entonces hay que mirar las coberturas. Yo puedo ir a su casa, puedo hacer una inspección gratis a su casa y mirarle la póliza y orientarlo para hacerle algunos cambios si es necesario. Entonces en ese caso es primero contactarlo a usted antes de hacer cualquier llamada al seguro, ¿verdad? Eso es correcto. El peor error cuando uno tiene un daño en su casa por inundación, agua, mold, incluso fuego o huracán, el peor error es llamar al seguro. ¿Cuál es? Llame a su ajustador de confianza, llámeme, el teléfono es 239-785-4404. Con gusto le hago una inspección gratis. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Sin duda, información muy necesaria. Gracias. Y bueno, se pueden contactar contigo y más adelante también nos vas a seguir acompañando para darnos más. Claro, aquí estaremos. De verdad que sí. Muchas gracias, Daniel. Mil gracias. Regresamos con mucha más información aquí en Delatinos. Gracias, Michelle. Y a Daniel también por la información. Y ahora vamos a recordarles un portal al que usted debe acceder porque ahí tiene información a la mano y de todo tipo, y es delatinos.com. Hay un artículo que llamó la atención. Los siete beneficios de la zanahoria que no conocías. Ese lo puede encontrar en el segmento de salud. Ahí hay todo el artículo para que pueda conocer en detalle los beneficios de la zanahoria, que sabemos que son ricas en vitamina A. Pero hay otros beneficios, entonces, para que usted esté bien enterado y también, por qué no, consumir zanahoria. Muy importante en la dieta de cada uno. Vámonos a la pausa porque ya vamos a cerrar esta edición con buena música de la mano de una artista local del suroeste de Florida, como lo es Diana Alanda.